Hey Jiji, ¿qué pasó? No sé, estamos en uno de los canales, en este caso Estamos en Sol de Hecho 2, Capítulo 4 No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Es que creo que ya puedo seguir las dos señores Y como están bien ¡Supas, Sonic! Creo que venía casi, sí, casi no, no hay Sonic, corre, por favor Tengo que adelgazar Tengo que adelgazar Tengo que adelgazar No, por favor Yo necesito ranks Yo quiero jugar Casino Night Se llama como... Primera muerte en el juego. 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 pero no puede ganar la causa ni nada, así que no puede 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 Gracias. 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 Así que. Bye. Bye.